James Holmes, 24 años, estaba estudiando un doctorado en su universidad, una persona brillante, un hombre muy inteligente, y en el año 2012, en la inauguración, en el estreno de una película de Batman, entró al cine donde se estaba inaugurando, mató a 12 personas y 58 personas, y el mundo estaba, o ellos en Estados Unidos estaban con la gran pregunta ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Este muchacho es un genio, es un muchacho bien educado, un hombre que no tenía ninguna clase, aparentemente, de problemas, y entró ese gran debate, y hay un debate también ahora porque en Netflix hay un documental acerca de las medicinas que los muchachos toman, muchas veces guiados por sus psicólogos o terapeutas o por sus mismos padres, que son medicinas del desempeño. ¿Sabían ustedes que es impresionante la cantidad de medicinas que los muchachos toman, que han sido autorizados para tomar para su comportamiento, para que enfoquen, para que puedan estudiar mejor, para que tengan más rendimiento, y se han, los muchachos se han vuelto adictos en las universidades donde se espera demasiado de ellos, incluso desde muy niños, los padres están de acuerdo con los médicos en darles medicinas a los muchachos para guiar su comportamiento, para que los niños se porten bien, para que tengan una buena conducta, para controlarles la hiperactividad o la poca actividad, todo es drogas, 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 medicinas, y hay unas medicinas que en este documental fueron las medicinas que más se hablaron, una se llama Aderol, no la vayan a usar, se llama Aderol, y es la que más usan los muchachos en las universidades, las universidades son un lugar de competencia, pero saben que cuando terminan sus carreras los muchachos están adictos a una cantidad de cosas y de medicinas, ahorita se llama, hay una que se llama flaca en Estados Unidos, la llaman así, flaca, no sé si la pronuncian así, pero se escribe flaca, con doble K, flaca, y es la cocaína de los pobres, la cocaína de los pobres, es que pueden usar esta medicina para ponerse contentos, y es muy barata, pero las consecuencias que están están teniendo en los jóvenes, en la gente que después van a llegar a ser nuestros líderes, y gente que va a estar en cargos importantes en las empresas, están saliendo de las universidades adictos a, no todo el mundo, pero hay una tendencia y están preocupados con eso de que los muchachos usan medicinas del rendimiento, y yo me acuerdo en el colegio también usaba medicinas del rendimiento, era un café bien cargado, con una, nos imaginábamos que ayudaba muchísimo, como se llamaba esta que uno toma para el dolor, si cualquiera de esas, nos tomábamos estas medicinas y un café bien, o coca cola, uno tomaba cantidad de locuras para mejorar el rendimiento, se supone que uno podía concentrarse más y entonces que no iba a dormir y que al otro día al examen, y lo que han dicho los que se ponen a estudiar estas medicinas del rendimiento es que son medicinas que realmente no dan alguna ventaja sobre los demás, sino que dan es una percepción de estar bien, es como la mentalidad de que todo anda bien y los muchachos ven todo perfecto y se pueden trabajar horas y horas y horas con ese aderol, es que es algo impresionante el aderol, y pueden trabajar concentrados en un tema durante horas y horas sin cansarse, pero el gran problema es después, el sacrificio, el sueño, y se van volviendo personas raras, se van volviendo personas raras con el tiempo, así que hacen un, de pronto lo pueden ver en Netflix, se llama Toma tus píldoras, o Toma tus, take your pills, es en inglés, toma tus píldoras, y es lo que está pasando en las universidades, y este muchacho es un muchacho brillante que mata a toda esta gente, y ese es el tipo de cosas que están pasando en nuestro medio con la gente inteligente y con la gente en las universidades, y hay sociedades enteras, ustedes han oído por ejemplo los japoneses y algunas sociedades donde desde muy niños incluso los padres están empujando a sus hijos a que tienen que ser lo mejor, lo mejor, y lo llevan desde niños y a veces pasan por alto el desarrollo normal de los muchachos tratando de hacerlos competentes en un mundo donde ser competente es supremamente importante, y entonces esos muchachos terminan con muchos problemas, a veces adictos, a veces con problemas de personalidad, a veces con suicidio, con cantidad de comportamientos que son anormales, se devuelven agresivos, pero los datos sobre la salud mental de la Organización Mundial de la Salud es que hay muchos niños, millones, hay millones de personas en el mundo que padecen enfermedades mentales, 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos mentales, los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo, cada año se suicidan más de 800 mil personas, la guerra y las catástrofes tienen efectos importantes en la salud mental, los trastornos mentales figuran entre los factores de riesgo importantes de otras enfermedades y de lesiones a otras personas, una persona enferma mentalmente puede causar muchos problemas a otras personas, la estigmatización de que son víctimas los enfermos y sus familiares disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental, hay una idea de que no vayamos al médico, que dejar de ir al médico, no, no, que crean que uno está loco, no van, y hay muchas personas que necesitan ir al médico pero no quieren reconocerlo y no van, y por último faltan más profesionales en los temas de salud mental, los gran problemas de nuestros días es la salud mental de las personas, mucha gente con problemas mentales y a veces no se valora y a veces uno va por ejemplo a una EPS y habla de esto y no le ponen cuidado, no le ponen cuidado, no es seria la cosa. Ahora, este hombre, hablando de Hitler, me puse a mirar de su juventud porque estaba en este contexto de encontrar a lo que pasa en estos líderes del mundo y Hitler tuvo una niñez muy complicada, él sufrió violencia de su padre y se le aconsejó a los padres que lo llevaran a tratamientos psicológicos porque él estaba presentando conductas problemáticas, pero el papá como lo golpeaba y lo maltrataba nunca permitió que Hitler fuera a tomar ninguna clase de ayuda médica, pero Hitler dice a los seis años de edad, según lo que estaba encontrando en lo que leía, Adolfo Hitler sufría de pesadillas muy intensas donde se veía a sí mismo cayendo en profundos abismos o sufría persecuciones donde era capturado y azotado hasta desear la muerte y todo esto parece que era consecuencia del maltrato en su propia casa. Y él creció con estos problemas, como les digo, se le pidió a la familia que lo pusieran en algún tratamiento y nunca, nunca fue atendido. Y entonces el artículo dice, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera recibido ayuda psicológica a tiempo? La historia del mundo tal vez hubiera cambiado. Y este señor, Gerard Kaplan, es un psiquiatra, profesor en Harvard, dice que etiquetar un problema como trastorno mental, se suele usar una conjunción de factores. Primero, el sujeto afectado tiene que tener percepciones anormales, además sus emociones, pensamientos y conductas deben considerarse injustificables, desproporcionadas respecto a una situación. Por último, su conducta tiene que resultar perturbadora para la sociedad. El mundo tiene entonces como problemas para saber qué es algo anormal, qué es algo anormal y qué es una enfermedad mental. Y hay muchas, yo solamente traje esta aproximación de lo que se trata de expresar qué es una enfermedad mental. Hay cosas que hasta hace algún tiempo eran enfermedades mentales y ya no lo son. Por ejemplo, voy a hablar claramente, el comportamiento homosexual hasta hace algunos años se consideraba una enfermedad mental. Pero desde 1973 para acá se quitó esa condición de enfermedad mental, es algo normal, aceptable. Se acepta ya como un comportamiento normal. Entonces el mundo lucha con definir qué es normalidad y qué es locura y qué es problemas de salud mental. Y se han hecho varias definiciones de lo que yo creo que Violetica un día después nos ha hablado un poco más acerca de lo que se piensa que es una enfermedad mental. Pero hay varias definiciones de lo que podría ser una enfermedad mental. Sí se sabe que hay muchas condiciones que son las más generalizadas en el comportamiento de, 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 considerado como enfermedad mental. Las más normales, las más comunes de las enfermedades son la primera de todas, la depresión. La depresión. La depresión es un trastorno muy frecuente y se caracteriza por el ánimo decaído, la falta del interés por las actividades cotidianas. Irritabilidad, ansiedad, fatiga excesiva, problemas del sueño, cambios del apetito, dificultad de concentración, inseguridad en toma de decisiones, sentimientos de inutilidad, culpa constante, pensamientos negativos hacia sí mismo, hacia los demás, hacia el futuro, pensamientos recurrentes de muerte y de suicidio. Y todo eso está dentro de la persona y uno a veces no sabe. Y cuando, yo sé que una de las cosas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado es cuando alguien habla de la muerte y se quiere suicidar. Póngale cuidado. ¿Por qué? Porque eso es como, como la punta del iceberg. La persona está diciendo algo y póngale cuidado. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y creemos que las personas están bien y están normal. Y pueden ser como este muchacho que era un genio, estaba estudiando un doctorado y de un momento a otro, ¡pum! Explotó, tomó un arma, mató un poco de gente. Increíble. Y muchos casos como ese suceden. Y dicen que cuando alguien habla de suicidio es mejor ponerle mucho cuidado. Cuando habla y hay que estar observando la conducta de las personas, ¿no? Entonces, la depresión es uno de esos, de lo que más sufre el mundo. El trastorno bipolar, llamado trastorno maníaco-depresivo, que son momentos de muchísima euforia. La persona está contenta, está feliz, radiante, puede con el mundo, va a tomarse el mundo y luego le da una depresión que no quiere ver a nadie. Una depresión que entra en ese deseo de morir si no existir más. Es decir, esos pasos de un lado, de un extremo al otro. Muchas personas son las más populares, son las más comunes de las enfermedades mentales. Las fobias, ¿no? Pero hay unas fobias que son normales, digamos que uno tiene como miedo. Yo le tengo miedo a las agujas. Yo veo una aguja y salgo corriendo. Generalmente los hombres tenemos miedo a las agujas, no sé por qué le tenemos miedo. O no, Guillermito, ¿tú tienes? ¿Tú bien? ¿Tranquilo? ¿Sí? ¿No? Algunos les tienen miedo a los dentistas, ¿no? Es como más bien normal. Pero hay personas que las fobias son extremas, los paralizan, les da un miedo irracional y absoluto en cosas que uno sabe que son normales, que no va a pasar nada. Pero hay personas, por ejemplo, que una rata, una rata, ¿no? Lo puede inmovilizar completamente y puede entrar en pánico. O una, ¿qué? Una araña. O cualquier cosa. O estar solo en un elevador, en un ascensor o la altura, cualquier cosa. Son fobias. Hay muchísimas fobias. Son miedos irracionales muy intensos. Y uno no se imagina que haya personas así, pero las hay. Hay personas que tienen miedos irracionales porque no tienen sentido a cosas y a situaciones. Yo normalmente tengo miedo a cosas como a quedarme encerrado porque yo les conté una vez que tuve de niño de niño tuve una fiebre tan alta que a mí me parecía que todo se me venía. Todas las cosas se me venían. Las puertas, las paredes, todo se me venían. Las almohadas, todo se me venían. Yo estaba en una fiebre con una gripa impresionante. Y todo se me venía y no me dejaba respirar. Yo me estaba muriendo. Y entonces yo tengo como ese asunto. Y cuando yo no voy a ninguna cosa donde haya mucha gente. Por ejemplo, ir al campín. Una vez fui al campín sin más que me quería salir corriendo porque primero que todo, ustedes han estado en el campín cuando todo el mundo salta y todo se mueve. Y yo decía, y la angustia de toda esta gente. Y yo sentía por dónde voy a salir corriendo. Y uno siente una cosa de asfixia. Uno se siente asfixiado. No me gustan las multitudes. Yo no veía nada donde hayan multitudes. Le huyo a las multitudes. A mí me dicen conciertos donde van a ir miles de personas. Y yo digo, ¿es por allá? Ah, bueno. Entonces yo como por acá. No quiero nada que ver con multitudes. No me gusta. Me siento mal. Pero digamos que son cosas más o menos manejables. Hay personas que tienen miedo total. Total. Se paralizan. Quedan en una angustia absoluta. Fobias. Trastornos de pánico. Que es más o menos de lo que estamos hablando. Sufrir de forma repentina un miedo intenso. Trastorno por estrés postraumático. Es decir, las circunstancias de angustia, de soledad, de tristeza, de dolor que hay después de una pérdida de un ser querido, de la muerte de alguien, de un divorcio, de algo grave. Hay personas de perder un hijo. Personas que no pueden con esa presión y ese dolor y esa angustia y quedan en una situación psicológica muy triste. Trastorno de la ansiedad generalizada. Es una gran preocupación continua, exagerada, no realista. Como enfermedades, problemas económicos, falta de eficacia en el trabajo y la persona se imagina todo un desastre. Todos tenemos algo de eso o no. Todos nos preocupamos de alguna manera. Hipocondria. Yo digo, le digo a Paulinita, mami, yo soy hipocondriaco. Yo a veces tengo una gripa y siento que, no, esto es algo grave, mami, me voy a morir, me voy a morir. No, tranquilo, no se va a morir. Pero todos sentimos, la hipocondria es el miedo irracional relacionado con la salud. Yo, por ejemplo, voy y leo un artículo acerca del cáncer en el páncreas y me comienza a doler el páncreas. Es cierto que el páncreas, yo no sé ni siquiera dónde me queda el páncreas, pero a mí me duele el páncreas. Eso es hipocondria, miedo irracional, convicción absoluta de que uno está padeciendo una enfermedad grave que sólo existe en la imaginación, en la mente. Pero hay muchas personas que se convencen que están enfermos. Hay personas que se convencen que están gordos, 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 y entonces dejan de comer y entra una cantidad de problemas, que la bulimia, que todos estos problemas. Gente que se ve al espejo y se ve mal, se ve distinto, se ve raro y hacen cosas y terminan en anorexia porque su idea de sí mismo está ida, está desequilibrada. Esas son algunas de las enfermedades que hay. La Sociedad Americana de Psicología de Asociación dice que el problema requiere intervención cuando se da alguno de estos factores. Así que pilas para todos nosotros. Cuando vemos desesperanza en una persona, cuando no quiere vivir, cuando no quiere nada de futuro, cuando no hay ilusión, pilas. Esa persona necesita nuestra ayuda. Cuando hay conductas autodestructivas, consumo de drogas, aislamiento, brotes de violencia incontrolada, cuando hay depresión profunda y duradera, miedos paralizantes, pensamientos suicidas, rituales compulsivos, como por ejemplo lavarse las manos muchas veces, comprobar una y otra vez el orden de las cosas y volver y otra vez. Mira, hay gente compulsiva. Hay genios. Yo estaba leyendo un artículo sobre uno de los primeros inventores de estos aviones en Estados Unidos. Este señor Hugues, no sé cómo se pronuncia bien el nombre, pero él tenía una conducta de estas, una conducta de ritual compulsivo. Él muchas veces se lavaba las manos y cualquier documento que otra persona tomara, él no se sentía capaz de abrirlo el mismo porque alguien más lo tocó o exigía a sus empleados que se lavaran las manos muchas veces para que él pudiera también tocar los documentos que la persona le pasaban. Así que hay gente enferma por todas partes y uno no se da cuenta tal vez, pero si uno observa, las personas sufren muchos desórdenes mentales, cambios de humor repentinos e inexplicables. En Estados Unidos surgió este hombre, uno de estos modernos, porque hay muchos psicólogos, claro, Freud es uno de ellos de los grandes, pero este hombre me llama mucho la atención porque lo estudié cuando estaba estudiando administración de empresas y este es Abraham Maslow. Y la pirámide de Maslow es muy conocida, yo creo que estoy hablando de cosas que me estoy metiendo aquí en el campo de que realmente Violetica nos debiera estar explicando, pero este hombre se dio cuenta de que hay cosas básicas de las personas para ser equilibrados, normales, tener una salud equilibrada. Y él dijo que hay cosas fisiológicas básicas como el alimento, ciertas cosas fundamentales que todos los días necesitamos, la seguridad, cosas sociales, la estima y finalmente había un grado de autorealización donde entran cosas y comportamientos que tienen que ver incluso con lo espiritual. Y él aplicó esta norma y es una norma que se aplica mucho en las empresas, cómo retribuir a los empleados, cómo mantenerlos felices, cómo mantener la salud de los empleados bien. Y se supone que se debieran seguir estos principios de Maslow, pero en muchas empresas no se siguen. Sin embargo, él se inventó esta pirámide para hablar acerca de lo que es la salud mental. Y él estudió unas personas que él consideraba felices y miró qué había en esas personas y se dio cuenta que varias cosas las unían a esas personas que él estudió. Todos habían sufrido, pero habían salido adelante. Trataban de resolver los problemas en vez de darles vueltas y magnificarlos. No equiparaban salud mental con ausencia de conflictos, sino con capacidad de desarrollo y cambio, de poder enfermar y recuperarse. Tenían un sentido realista de la vida y no se engañaban acerca del mundo. Se aceptaban a sí mismos y a los demás. Intentaban cambiar lo que podían, pero no se desesperaban por lo que no podían cambiar. Afrontaban lo inexorable con humor. Tenían un sentimiento de identificación con la humanidad combinado con una historia de intimidad con unas pocas personas. Es decir, tenían el afecto de la familia y tenían cierto interés en el bienestar de la humanidad. Se interesaban primero por sí mismos y se sacrificaban hasta cierto punto por aquellos a quienes querían, pero sin dejar que eso los anulara. Así que él estuvo observando, el mundo observa, la gente observa qué es lo que hace a una persona saludable. Qué es lo que hace a una persona saludable. Y él, él es Abraham Maslow. Él es Abraham Maslow. Vivió en Estados Unidos en 1900, de 1908 a 1970. Y dice, las personas felices se otorgan a sí mismos y a los demás el derecho a equivocarse. Se abstienen de condenarse o de condenar a otros por su conducta, aunque les desagrade. Suelen tener ideas flexibles. Los individuos del estudio eran personas abiertas al cambio, pluralistas. No eran fanáticos ni dictaban reglas fijas y rígidas para sí mismos. Entonces el mundo trata de explicar qué es la salud mental. El mundo o las... Sí, la ciencia trata de explicar qué es ser saludable mentalmente. Pero ahora vamos entonces a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de la salud mental. Y lo primero es que, con toda claridad, bien claro, las Escrituras nos dicen que toda persona que está alejada de Dios es una persona que tiene problemas mentales. Y aquí tenemos a Romanos 1. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entró en tinieblas. Entonces, eso lo vemos desde el comienzo, desde Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron, se soltaron de la luz y se escondieron de Dios. Lo primero que dicen las Escrituras en Génesis 3 es que sintieron miedo. Miedo. Y entonces las Escrituras revelan que el grado de cercanía o de alejamiento con Dios determina mucho de nuestra salud mental. ¿Cómo estamos en nuestra salud mental? Está determinado por nuestra cercanía y dependencia de Dios. Y Romanos nos dice que las personas que se alejaron totalmente de Él entraron en una oscuridad total, profesando ser sabios e hicieron necios. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los dejó. Dijo, listo. Eso es lo que ustedes quieren. Vaya, hagan lo que ustedes quieran. Hicieron cosas que no convienen. Y nos da una lista de cosas larguísimas hay en Romanos, en Romanos 1, de todos los comportamientos que les trajo a ellos dolor, angustia, sufrimiento y problemas mentales. Problemas mentales. Y Deuteronomio ya lo había dicho. Desde el comienzo toda la Biblia nos dice, nos habla de las consecuencias de la desobediencia y de alejarse de Dios. Y una de las duras está en Deuteronomio 18, donde tiene un capítulo dedicado a las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, 28, por ejemplo, dice con claridad que las consecuencias son la locura. La locura. Y queda entonces claro que, por ejemplo, un ser, el primer loco del universo, ¿quién fue? El primer loco del universo fue lucero, lucero. Porque él, en su belleza y en la grandiosidad de lo que él era, él llegó a pensar que él podía derrocar a Dios. Eso es una locura. Entró en locura pensando que él podía derrocar a Dios. Y dijo, yo quiero ser como Dios y quiso derrocar a Dios. Y Dios, naturalmente es Dios, no lo pudo derrocar. Y desde entonces se convirtió en el portador de las tinieblas, de la mentira, del engaño, de todo lo que es oscuro. Y las Escrituras dicen que ese ser Satanás tiene al mundo agarrado, asido. Y Segunda de Corintios 4, 4, dice que el Dios de este mundo tiene entenebrecido, ensegado al mundo para que no les resplandezca la luz. Satanás está enterado, está interesado en que el mundo esté en tinieblas. O las consecuencias de tener la mentalidad de Satanás de estar en contra de Dios es que las personas entran en tinieblas. Ahora, en esto tenemos que tener mucho cuidado porque las personas uno no las puede acusar de pecado y acusar porque tienen alguna condición mental de pecado. Y no, ¿por qué? No, porque es que es muy complejo. A veces hay asuntos que son químicos, genéticos, que traemos de nuestros padres, taras que traemos de nuestros padres. No tenemos, no tenemos culpas. Tenemos ese simple y sencillamente la consecuencia de ser descendientes de una humanidad caída. Todos nosotros, todos, todos. Las Escrituras dicen que no hay ni uno solo. Bueno, todos fallamos, todos. Y eso dice, ¿dónde? En Romanos 5 dice que la muerte entró por un solo hombre al mundo. Sí, por el pecado. Y por el pecado entró la muerte a todos. Así que todos estamos de alguna manera tocados por la locura de esta separación que tuvimos con Dios. Todos estamos de alguna manera tocados con algo de locura. La locura es que hay algo que nos arrastra a ser lo que es contrario a Dios. Y aunque sabemos que nos hace daño, nos queremos meter allá. Eso es locura. Pero Satanás fue el primer loco. Satanás fue el primer loco al pretender tomarse el poder y a derrocar a Dios. Era una locura. Se puso loco, se volvió loco y entró en oscuridad total. Y otro ejemplo que nos da las Escrituras en el Antiguo Testamento es de un gran hombre que es el hombre que tipifica a todos los hombres que creen que en este mundo pueden ser exitosos y ser poderosos. Y es Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la locura de Nabucodonosor? ¿Y cuál era la locura de Nabucodonosor? Creerse que él era el artífice de toda la belleza, la grandeza de ese imperio de Babilonia. Él se sentía señor, dueño, el gran poder que había en ese imperio. Y esa idea de ser él el magnífico y el poderoso y el más grande en esa actitud no reconoció a Dios. Y entonces Dios tuvo que venir y decirle, a ver, a ver Nabucodonosor, ¿tú te crees muy importante? Y tuvo este momento de locura que dicen las Escrituras en Daniel 4, que esa locura le duró hasta que reconoció que Dios es Dios. Y entonces volvió a la normalidad. Y entonces recapacitó. Y entonces, cuando él se sujetó a Dios y cuando él reconoció que había un solo Dios y un Dios verdadero de todas las cosas, creador y sustentador realmente de todas las cosas, entró a ser cuerdo. El mundo está en esa locura, ¿no? Necesitan reconocer que hay un Dios, pero la gente no lo quiere reconocer, muchos no lo quieren reconocer y luchan para no reconocer que haya un Dios. Pero la locura de Nabucodonosor nos habla, nos habla de cómo es el mundo y qué le pasa al mundo, se vuelven locos. Hace algún tiempo vi también un documental acerca de las personas que trabajan en las bolsas de los países, donde se negocian todos estos productos y todo más. Y hay gente que hace tanto, tanto dinero, tanto dinero, que se vuelven locos, se les vuelve un deseo desmetido del hacer más y más dinero y no les importa a la gente y no les importa lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo que sea por hacer dinero. Se vuelven enfermos, se vuelven enfermos de la codicia, los enferma, los enloquece el mundo, se vuelven locos. Muy bien. Timoteo nos dice entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Y esta es una escritura muy linda porque dice con claridad, al menos no en español tal vez, pero hay una versión en King James, la versión King James dice algo muy, muy claro. Segunda de Timoteo 1.6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios nos dice a nosotros los cristianos, mira, aviva el Espíritu de Dios que recibiste porque allí está algo muy importante. En la cercanía con Dios, en que tú avives el Espíritu de Dios, en que tú te acerques a Dios y permitas esa obra de Dios, es clave para tu salud mental. Para que comprendas con claridad quién eres, dónde estás, hacia dónde vas, la realidad de las cosas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando habla aquí dominio propio, en inglés, en la versión King James, dice sound mind. Sound mind es una mente sana. Dios nos dio un espíritu de una mente sana. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Dios nos va poniendo en el lugar apropiado para que comprendamos las cosas como son. Y la definición de Dios de una mente sana es tener su espíritu obrando en nosotros. La persona que es saludable es una persona en quien el Espíritu de Dios está trabajando. Es una persona saludable mentalmente. Aunque pueda comenzar en este extremo del pecado, es decir, que estaba sujeto a pecado y estaba subordinado, esclavizado al pecado. En el momento en que la persona se convierte por misericordia de Dios, Dios lo trae, la persona se convierte y la persona recibe el Espíritu de Dios. Desde ese momento en adelante dice Dios que ahí comienza ese trabajo de Dios en la santificación de la persona a darle una mente sana. Porque es el Espíritu de Dios que Dios nos da, el que nos lava de todo pecado, de toda maldad, de todo comportamiento que nos hace daño. Porque hay comportamientos que son del pecado que nos hacen daño. Y hay comportamientos de otros que nos hacen daño. Y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender, a entender y nos da la mente de Cristo. La mentalidad que hubo en Cristo, la forma de ver las cosas que Cristo tuvo, esa es una mente sana. Ver las cosas a través de los ojos de Cristo es tener una mente sana, saludable. Y no significa que la persona no va a sufrir, no va a pasar angustias, va a tener todo, todo, todo arreglado y todo solucionado. No, no, no significa eso. No. Significa es que todas las cosas que pasan en su vida las ve a través de la obra de Cristo y el propósito de Cristo para su vida. Y entonces esta escritura es muy, muy importante porque dice aquí Pablo que Dios nos ha dado por su Espíritu una mente sana. Y es, por ejemplo, 1 Corintios 6.6 dice que muchas personas que llegaron a la iglesia y que llegan a la iglesia llegan mal en su mente, mal en pensamientos equivocados, creyendo, por ejemplo, que a través de las mentiras como se logran cosas. Que a través de, hoy estaba leyendo el periódico y dice, en Colombia la mentalidad es que ser corrupto paga. Esa es la mentalidad que hay en Colombia. Eso es lo que dice hoy un titular en el tiempo y yo decía, es cierto, aquí ser corrupto paga. Y entonces la gente cree que ese es el camino normal y correcto. Ser corrupto. Pero el Espíritu de Dios nos dice no. El Espíritu Santo es el que nos lava. El Espíritu Santo es el que le dice a la persona infiel no. Así no es. Ese no es el camino. Te vas a hacer daño. Vas a hacer daño a mucha gente. Ese no es el camino. El Espíritu Santo nos lava. El Espíritu Santo nos ayuda a entender no vale la pena robar. Eso no tiene sentido. No te va a traer bien. Es mejor dar. 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 Ten la mente de Dios. Y Él es el que nos va mostrando el camino de la salud mental. La salud mental es la mente de Cristo. Por eso, Paulinita leyó al comienzo ese capítulo que vamos a leerlo un poquito. Así que, cuando tomamos las escrituras de Dios habla hoy. Dios habla hoy. Se traduce que Dios nos ha dado un Espíritu de buen juicio. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir qué es correcto, qué es equivocado. Porque en el mundo, en el mundo hay problemas para definir lo que es bueno y lo que es malo. En el mundo hay cosas que la gente dice eso es bueno. Eso es bueno cuando es malo. Y la única fuente para saber lo que es bueno y es malo es nuestra relación con Dios. Porque Él es el que determina qué es bueno y qué es malo. Y Él nos ha dado su Espíritu para que nos demos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos da la capacidad para hacerlo bueno. Y la única manera de entrar en salud mental es que Dios more abundantemente en nuestra vida. Esa es salud mental. No quiere decir que no vamos a sufrir. No quiere decir que nunca nos vamos a enfermar. No quiere decir que todas esas cosas las vamos a ver en sus justas proporciones y vamos a ver propósitos divinos detrás de todo. Y vamos a tener una mente en paz y en calmo. Es una mente que tiene esperanza. Que sabe que todo lo que pasa ahora tiene un propósito. Es el propósito de Cristo. Es una mente saludable. Tiene esperanza. Tiene confianza. Tiene el amor de Dios. Y deja que ese Espíritu de Dios obre en Él. Ese es el reto para nosotros. Pero Dios lo está haciendo. Él es el que lo está haciendo. Filipenses nos dice entonces eso. Eso que leímos. Filipenses dice, Pablo, tengan la mente de Cristo. Tengan esa mente de Cristo. Ustedes aprendan. Estudiemos la vida de Jesús. Veamos cómo era Cristo. Y tratemos de imitarle en la manera como Él vivió, como Él pensó, como Él hizo las cosas. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a pensar como Jesús pensó. Y Pablo aquí dice, tengan ustedes unos con otros la manera de pensar propia de quien es unido a Cristo. El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Estoy usando una versión, creo que la nueva versión internacional, que lo dice así. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre común y corriente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Es decir, el gozo del Señor Jesucristo, su vida fue una vida de complacer al Padre, de oír, de seguir y obedecer al Padre. Y en esa actitud vino a entregarse, a darse y esa fue su vida, su grandeza, haberse entregado. Y nos dice entonces, nos está diciendo que una mente saludable no es una mente que acumula para sí, que busca para sí, que usa a los demás, que busca poder para sí. No, no, es otra cosa. La mente saludable es una mente como la de Cristo, que busca complacer a Dios, que busca bendecir a otros, que incluso se sacrifica por otros, que entrega su vida por otros, que se da a otros amando al Padre, que cumple los dos grandes mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Es una mente saludable, la mente de Cristo. Una mente que se da en cambio de recibir y de obtener y de quitar y de esperar de los demás. Es una mente que bendice, que da, que se entrega, que se sacrifica por otros en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Y Gálatas 4.19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y dice que la mente perfecta, saludable, es cuando seamos como Cristo, como Él es, como Él piensa, como Él hace las cosas, como Él actúa, como Él es con el Padre, como Él es en la eternidad. Y nos dice la Escritura que Él es amor. Y bueno, lo entenderemos plenamente, pero es la mente saludable. Y ahora vamos a ver algo muy práctico. ¿Qué hace? ¿Qué hacen las personas para mantener su salud? ¿Y cómo buscamos esa salud? Y Colosenses nos habla, esta Escritura nos habla de qué cosas hacer. A veces queremos hacer cosas muy bien. Vamos a ver qué hacemos para mantener una mente saludable. En Colosenses 3 dice, primero que todo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo primero para tener esa mente saludable es que llene su mente de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante, porque la palabra de Dios no es simplemente unas letras, no es simplemente unos capítulos de la Biblia, no es eso. No. La palabra de Dios es Cristo hablándonos. Es Cristo aquí. Y entonces tenemos que llenarnos de Él. Cuando nos llenamos de la palabra nos llenamos de Cristo, de la manera de pensar de Cristo. Y por eso la palabra es Cristo hablándonos. Y por eso tenemos que estar ahí siempre dándole vueltas, estudiándola, oyéndola, meditándola, los dichos del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus actitudes, lo que Él hizo, su predicación, sus promesas, todo lo que Él nos dice. Eso es lo primero. Eso es lo que nos da salud mental. Nos da esperanza. Porque en medio de un mundo violento, injusto, lo único que nos da esperanza es Cristo en nosotros. La palabra de Cristo en nosotros. Y luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Es decir, no solamente que yo la reciba, sino que ayude a otras personas a comprender la palabra. Hay algunas personas que no saben, digamos, hacen la pregunta, yo ¿por dónde comienzo a estudiar? Es que no sé. La Biblia es un libro tan grandote, no sé cómo estudiarlo. Yo te ayudo, tranquilo. Ven, estudiemos. Vamos a leer tales escrituras, vamos a hacer tal curso, vamos a reunirnos, vamos a orar. Es decir, Dios nos dice, ayúdense mutuamente. La iglesia es un lugar donde juntos nos ayudamos juntos, nos bendecimos juntos, oramos unos por otros juntos, nos consolamos, nos damos ánimo y nos enseñamos mutuamente. A veces no sabemos saber hacerlo, a veces lo hacemos mal, perdemos la razón en el sentido de que nos da rabia, que este no aprende, que este no vino. Pero tenemos que tener esa paciencia, esa paciencia y en medio de todo enseñarnos con el amor de Cristo. Muy bien. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ¿saben qué? La música y las alabanzas son una fuente de una mente saludable. Dios nos hizo para adorarlo. Y cuando uno habla de esto, uno comprende perfectamente por qué los servicios tienen música. ¿Por qué tienen música? Los servicios no tienen música para manipular, no tienen música para llevar a una persona a hacer ciertas cosas o para que ofrendas. No, no. La música no tiene el objetivo de manipular a las personas para llevarlos al quebrantamiento o algo así para que traigan ofrendas. No, no, ese no es el objetivo. El objetivo de la música es que en la adoración y en la alabanza hay sanidad espiritual. Increíble. ¿Sabían eso? Hay sanidad espiritual cuando cantamos a Dios. Cuando él nos dice, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Cánticos que podamos nosotros mismos escribir, donde se habla acerca de nuestra necesidad, de nuestra dependencia, de nuestra alabanza a ese Dios. Así que por eso la iglesia tiene cánticos y por eso nosotros en nuestra vida privada regularmente debiéramos estar oyendo algún cántico, alabando, oyendo esa música que nos edifique porque Dios nos hizo para alabarlo y en la adoración y en la alabanza tenemos salud mental. Increíble. Tiene que ver con nuestras emociones, con esa parte de nuestra vida en la adoración a Dios. Él nos da salud mental. Algo sucede, algo ministra en nuestra vida los cantos. Algo ministra en nuestra vida la alabanza y nos da salud mental, nos da paz, nos da algo que nos conecta con Dios y nos bendice y nos transforma la alabanza. Y por eso cantamos juntos cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y ahí sigue yo cuando digo Señor estoy haciendo esto en tu nombre, digo no, entonces uno está fallando. Cuando uno hace locuras y uno dice cosas, cuando uno dice groserías, cuando uno se le salta la piedra, todas las cosas que le pasan a uno de ser humano, allí, allí estamos fallando porque necesitamos que todo lo que digamos y de que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Eso nos da salud mental. Cuando nosotros nos desequilibramos y decimos cosas que no están en el nombre de Jesús, estamos poniendo nuestra mente en riesgo. Estamos poniendo nuestra mente en cosas que nos pueden hacer daño, que nos podemos romper, que nos podemos, que les digo yo, desequilibrar, porque no estamos haciendo o diciendo cosas en el nombre de Jesús. Así que todo lo que usted haga, no necesita declararlo para que otros lo oigan, pero usted en su corazón y todos en nuestro corazón debemos decir en el nombre del Señor Jesús estoy diciendo esto o estoy haciendo tal cosa. increíble. Dice que eso nos da salud mental, porque todo está en Cristo, todo lo que digamos y todo lo que hagamos. Y finalmente, demos gracias a Dios Padre por medio de Jesús acerca de todo. Dar gracias, dar gracias. Y me acuerdo mucho que nosotros en el curso de parejas, cuando hay problemas en las parejas, lo primero que uno le dice es, bueno, ejercicio, ejercicio. El ejercicio es, encuentre usted todos los días al menos dos, tres cosas por las cuales usted pueda dar gracias por su esposa. Y entonces el esposo dice, ¿tres cosas? ¡Mucho! Esas son demasiadas. Bueno, encuentre una cada día, al menos encuentre una, sí, al menos una. Y dé gracias por ella, por alguna cosa. Encuentre algo bueno, porque la mente es tan terrible, la mente es tan terrible que esconde lo bueno. Esconde. La mente esconde las cosas buenas y saca las cosas malas. La mente es terrible. Y entonces el ejercicio de dar gracias, de encontrar cosas por las que demos gracias. Demos gracias por las cosas de la vida. Y en toda circunstancia, cualquiera que sea nuestra circunstancia, Dios dice, demos gracias al Padre por medio de Cristo. Eso es un principio de mente sana. Así que hemos visto algunas cosas acerca de cómo tener una mente saludable. Yo deseo que nosotros podamos, en este capítulo de Colosenses, por lo menos no olvidar, ¿qué capítulo era? Capítulo 3 de Colosenses, versículo 16. La palabra de Cristo, ayudándonos mutuamente, alabanza todo lo que hagamos en el nombre de Jesús y dando gracias. Nos ayuda a una mente sana. Así que démosle gracias a Dios y que nos dé esa mente sana. Señor, damos gracias a Ti por este día. Sabemos que el mundo está loco. El mundo está loco. Hay locuras que hace el mundo. Y estamos destruyendo esta tierra y sacando minerales y sacando petróleo y sacando esto y sacando aquello, destruyendo bosques, la locura, todo para ser ricos y para construir nuestras ciudades. Y bueno, Señor, es qué tema más complejo ese. Pero el mundo anda muy, muy loco. Y sabemos, Señor, que Tú nos diste a nosotros un privilegio muy grande, Tu Espíritu. Y que con Tu Espíritu nos diste una mente sana. Y que Tú estás trabajando con nosotros en darnos esa sanidad mental, en curarnos de nuestras mentiras, en curarnos de nuestro robo, en curarnos de nuestras iras, en curarnos de nuestras infidelidades, en curarnos de toda la locura en la que vivíamos antes. Y Tú nos estás dando una mente saludable. Te damos gracias por eso. Te alabamos por eso. Y te pedimos que Tú nos ayudes a recordar esto que está en Colosenses capítulo 3, que tenemos que estar ahí con las Escrituras, aprendiendo de Ti, ayudándonos mutuamente, cantando cánticos espirituales. Y, Señor, en esa mentalidad de dar gracias siempre es a Ti por todas las cosas, haciendo todas las cosas en el nombre Tuyo. Gracias, Señor, Tu bendición esté sobre mis hermanos. Que todos tengamos esta mente saludable. Que Tú nos guíes, Señor, a tener esta mente saludable cada vez más presente en nosotros. En Tu nombre, Cristo Jesús al Padre, lo pedimos. En el poder de Tu Espíritu Santo. Amén. Amén.